Bien, nos enlazamos ahora con Miguel Ángel Zambrano, él está en La Tacunga, en Cotopaxi, porque ayer un sismo de magnitud 5.2 se sintió la noche de este lunes en gran parte del territorio ecuatoriano. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Qué gusto saludarte. Buenos días. Cordiales saludos, Yoconda, a los tiempos de Javier. Muy buenos días. Cordiales saludos con todos los televidentes desde la provincia de Cotopaxi. A propósito del sismo, cuéntanos, ayer lo sintieron ustedes también, qué información tienes al respecto. Sí, así es, efectivamente. Un sismo con epicentro en el Cantón, La Maná, de la provincia de Cotopaxi, ocurrió el día de ayer, 6 de noviembre, aproximadamente a las 22 horas 30. El temblor se sintió en algunos lugares de la provincia, como La Tacunga, Pucilbiza, que se vi en algunas partes de nuestro país. Realmente tuvo una profundidad de 21 kilómetros y fue localizada a 6.58 kilómetros del Cantón, La Maná, que es el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Realmente indican los habitantes que es la primera vez que se suscita un sismo de esta magnitud. Y pues señala una señora Estela, con la que tuvimos contacto, que estaba en la sala de su vivienda y de pronto sintió un fuerte temblor. Simultáneamente escuchó el ladrido de los perros del barrio y se cortó el fluido eléctrico por alrededor de 20 minutos. Añade una de las moradoras del Cantón, La Maná, que nunca había sucedido esta acción de la naturaleza y espera que no se vuelva a replicar. Un transportista también señala que por el movimiento del vehículo en el que estaba movilizándose no sintió nada al respecto. Eso es lo que les podemos indicar desde la provincia de Cotopaxi. Miguel Ángel. Dime, Javier. Sí, Miguel Ángel. Hay algunos reportes, sobre todo en redes sociales de la ciudadanía, de que hubo daños materiales en La Maná, incluso paredes cuarteadas de varias casas. ¿Cómo se encuentran a esta hora edificaciones, tanto públicas como privadas, en La Tacunga y en las distintas zonas de Cotopaxi? Ya. Un breve recorrido que realizamos por el Cantón, La Maná, en el día de la noche porque estuvimos regresando desde el subtrópico. El movimiento prácticamente se sintió bastante, con bastante intensidad. El miedo de la ciudadanía se generó. Sin embargo, no hay daños materiales de magnitud. Es decir, solamente hubo un breve cuarteo de las casas, las ventanas, las ventanales se movieron y en algún momento hubo la caída del techo de una casa por la construcción que es antigua. Sí se sintió, como se les indica, en los cantones de Puntibí, Salcedo, Saquisilí, aquí en la ciudad de La Tacunga. Realmente fue un poco intenso aquí en la ciudad de La Tacunga también, según señalan los moradores. Entonces, es lo que podríamos indicar. Después, brevemente, el sacudón más es en el Cantón, La Maná. Algo que preocupa también, Miguel Ángel, es lo que mencionabas, que hubo corte de luz, más allá de los cortes programados de energía eléctrica que está sufriendo todo el país. ¿Cómo se está socializando eso también con la ciudadanía en la provincia de Cotopaxi, Miguel Ángel? Bueno, realmente sí, hubo un corte imprevisto de luz alrededor de 20 minutos y regresó. Pues eso generó inconvenientes también y un poco de temor a la ciudadanía. Con respecto a los cortes programados, podríamos indicarte que en la ciudad de La Tacunga existen por zonas los cortes programados. En este momento, pues en la zona centro del Cantón La Tacunga, no hay cortes. Lo que hay cortes es en el sector del Niágara desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y luego, en la tarde, desde las 16 horas hasta las 19 horas, en el sector norte del ingreso al Cantón La Tacunga. Entonces, son programadas, pero les podría comentar, pues, Yoconda, Javier, amables televidentes, que los dos últimos días tuvimos intensa lluvia aquí en el Cantón La Tacunga y en los cantones aledaños. Antes de ayer tuvimos con una fuente granizada también aquí en la ciudad de La Tacunga. Entonces, según indican las autoridades de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi, el presidente, el ingeniero Moscoso, pues, van los cortes programados, van a ir disminuyendo hasta desaparecer completamente gracias a las lluvias. Gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado en esta mañana siempre con Al Día, con la información. Muchísimas gracias, Yoconda. Muchísimas gracias, Javier. Cordiales saludos, amables televidentes desde la provincia de Cotopaxi. Buen día. Gracias también. Gracias.